Así es, querido y apreciable público de hoy, Saltillo, ¿qué creen? Que fue mi fe. Que ya tenemos, vean nada más, información de primera, sobre todo cuando se trata, Cari, de todas aquellas dolencias que tenemos en la sociedad. Y una de ellas sabemos que son algunas drogas que han estado repercutiendo de manera significativa y lamentable, por supuesto. Y tenemos un caso muy interesante, esto le ocurrió a un chico, Víctor Thatcher, en la Ciudad de México. Tenemos su historia, su testimonio, ¿y qué te parece si vamos a verlo? Perfecto. Adelante. Platicar con él. Y fue muchísimo más grave de lo que había pensado. Solamente tiene dos funciones, tomasear o asesinar. Funciones letales, marica. Es el transmutador de los venenos, marica. ¿Y qué queda, cabrón, aprendiendo? Su nombre científico es Datura, de ahí se saca la escopolamina. La escopolamina es una droga como ninguna, no tiene sin igual, ¿sí me entiendes? Y es como ninguna otra. Y me drogaron ahí adentro, al igual que a otras personas. Si te pasas de dosis, corre peligro de caja. Tú con un gramo puedes matar hasta 10, 15 personas. Matar. Tú esperas, cuando ya tú ves el efecto, es que el mal empieza como a mediotar. Entonces ya tú eres dueño total del mal. Entonces tú lo coges, lo encanas, y tú te lo llevas para donde tú quieras. Parece un niño. Y tú te llevas, llámame a tu casa, saca tu chequera, dame tus cuentas de ahorros, tu número de ta, 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 tu tarjeta y tal. Y no está exagerando cuando dice que eres totalmente dueño de esa persona. Cuando estás bajo la influencia de esta droga, eres totalmente susceptible a todo lo que te digan. Si te dicen, entra a tu casa, agarra el dinero y tráelo, lo vas a hacer. Si te piden tus contraseñas, se las vas a dar. Y probablemente si te dicen que te quites la ropa, probablemente también lo hagas. Toda tu voluntad está totalmente destrozada. Te vuelves un títere, eres un robot. Es lo que pasa cuando te drogan con esto. Y tal cual lo pueden ver en este video, como me está llevando como un niño. No me está ayudando, me está llevando, me está guiando. Tal cual como lo hizo por más de 5 horas que me tuvieron drogado con escopolamina. Y pueden ver como estoy totalmente perdido. Y va, una cosa es que me hayan quitado 80 mil pesos, pero verme en ese estado es otra cosa. Y que es mi casa, para robar todo lo que está aquí adentro, cambia totalmente mi tono. Los polis me dicen que este cabrón estuvo insiste e insiste de meterme hasta dentro de mi casa. Y ahora entiendo que es la única razón por la que llegué en una sola pieza sano y salvo a mi casa. Toda esta información no lo sabía cuando hice el primer video. Y casi lo logra. Los polis me dicen que estaba accediendo a todo lo que me decían, además de que estaba hablando solo. Ahora imagínense si hubiera sido una mujer, que me hubiera pasado acá adentro. Y además que ahora saben que con esta droga, con que se hubiera pasado un poquito, me hubiera matado. O me hubiera dejado permanentemente en el viaje. Mi parcero se quedó en el viaje. El hermano hoy en día anda así en la calle. Yo no sé en qué viaje. Mi casa, para robar todo lo que está aquí adentro, cambia totalmente mi tono. Los polis me dicen que este cabrón estuvo, insiste e insiste de meterme hasta adentro. Esto es increíble lo que está ocurriendo con la escopolamina, que sabemos que es una droga que ya está de pronto dando de qué hablar en algunos otros países. De Latinoamérica, de Europa, en Estados Unidos y por supuesto ahora en México. Víctor Thatcher fue víctima de ello. Y bueno, pues lamentablemente del antro, bueno, pues es de donde, bueno, pues sale, pero ya drogado. Tenemos en este momento enlace con Víctor Thatcher en Ciudad de México. Víctor, bienvenido a un saltillo. ¿Cómo estás, hermano? Hola, hola. Muy bien, muy bien. Excelente. Oye, Víctor, estamos justamente viendo estos videos en donde, bueno, pues narras un poquito de esta droga. Nos podrías platicar acerca de cómo fue, porque nos llama la atención de pronto el que cientos de personas, adolescentes, personas adultas estén allá afuera visitando algún antro o algún establecimiento y que el día de mañana estén sujetos a expensas a que sufran una droga y una situación como la tuya. Sí, claro que sí. Pues lo que pasó fue que de repente me levanto aquí en mi cuarto, siento que no traigo celular, no traigo nada. Y lo primero que pienso es que me pasé con el alcohol y la borrachera, pero cuando me despierto ni siquiera puedo pensar bien. Estoy súper atontado, súper atontado. Trato de abrir mi compu para marcarle a mi papá y a un amigo y me tardo yo creo que como una hora o 40 minutos en hacerlo. Y ya de ahí empiezo a cobrar un poco de memoria, bueno, lo poco que tengo, que es bien poquito, como cuatro imágenes y empiezo a acordarme qué es lo que pasó la noche pasada y tengo imágenes muy borrosas y como si fueras un sueño. Estoy entrando a este establecimiento, después de eso estoy saliendo de este establecimiento y después de eso estoy adentro de un coche particular y con un desconocido, con un desconocido. Y tengo como este sentimiento que tenía euforia. Y ya de ahí estoy en un table junto con esta persona desconocida en una mesa y de ahí adentro de un cuarto privado donde hay un mesero que me está cobrando, una mujer que está arriba de mí y esta misma persona al lado de mí. Y ya al siguiente estoy aquí afuera de mi casa donde tengo un sueño extremo, un sueño extremo, donde me estoy quedando dormido y de hecho me quedo dormido acá afuera. Y ya tal cual, eso es lo que puedo recordar de lo que pasó. Y ya después me empiezo a percatar que tengo los cargos que se hicieron en mis tarjetas de crédito. Dos días después hackean todas, absolutamente todas mis cuentas. Y básicamente es lo que llegó a pasar. Víctor, te habla Karina. Muchísimo gusto. De verdad que, bueno, ahorita ya conocimos tu caso, vimos los videos y algo que me sorprende muchísimo es la facilidad con que esta droga puede ser consumida, incluso no consumida, mi Fer. Mencionaban ahí en el video que con solamente pasar de lado y un soplido quedas drogado automáticamente y bueno, puedes quedar hasta en el viaje. Sin embargo, ¿qué mensaje le das a la comunidad? Yo creo que tienes hoy por hoy una responsabilidad bastante grande de compartir tu caso y bueno, te lo agradecemos mucho que ya lo compartas a través de las plataformas digitales, pero ahora por medio de televisión. ¿Qué le podrías decir a toda esta juventud? Y yo creo que no nada más a la juventud, al mundo entero. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? ¿Qué consejo nos das hoy en día? Ok, pues primero les diría que bajen el PDF que está en mi perfil de Instagram, que es arroba Victor Thatcher. Ahí les puse todo bien detallado y aquí se los voy a resumir un poquito. Lo primero que les digo es, fíjense con qué están saliendo de casa. O sea, ¿en serio necesitan llevar ese reloj o esa bolsa o vestirse de una manera tan ostentosa o algo así? Porque es lo primero que van a buscar para ficharte. También lo que se van a fijar es con qué estás pagando, si tu tarjeta es color negro o de metal o lo que sea. Entonces, eso va a ser lo primero que se van a fijar, aunque no lo es todo. Recuerden que esta droga es para tres cosas, que es violar, secuestrar o asesinar. Entonces, también puede ser para un abuso sexual, pero bueno. El primero es que no te fichen porque te vean vestido de cierta manera o que traigas ciertas cosas de lujo. Y ya el siguiente, lo que te pregunto es, ¿qué llevas en tu cartera en este momento? Por ejemplo, una cosa de las que me impacta es que, por ejemplo, si tú llevas una tarjeta de crédito con tanto límite, digamos con 30 mil pesos de límite, literal estás llevando 30 mil pesos en efectivo en tu cartera. Algunos pueden creer que eso es alguna protección o tarjeta de crédito, pero no lo es. Ellos nada más tienen que sacar un clip. Bueno, primero drogarte con esta droga, sacar un clip, y te pueden vaciar absolutamente todas tus tarjetas. Yo les diría también, ¿por qué llevan una banca digital en su celular? Y bueno, esas son algunas de las precauciones que podría decir. La otra es, me llegaron muchas historias. Recuerden, esto no tiene que ser cuando estás tomando. Esto te lo pueden hacer totalmente sobrio, y lo hacen en el día también. Una de las precauciones más fuertes es que si una persona llega y te dice que si le puedes enseñar una dirección en un mapa o en un papel o un panfleto o te está echando un perfume, aléjate, aléjate. Si una persona te dice que no puede leer, que si le ayudas a leer un papel, aléjense porque es una de las modalidades que están usando esta droga. Pues tomar algunas distancias y demás. Oye, Víctor, ¿efectos secundarios que hayas tenido de pronto con esta sustancia? Mira, afortunadamente yo no. Afortunadamente yo no. Yo no soy un caso especial en el que le fue muy mal. De hecho, si ven mis historias, pueden ver todas las personas que me llegaron, que son más de 400 casos. Y bueno, no, creo que son más de 300, perdón. 400 no llega. Pero son muchísimo más fuertes que los míos. Muchísimo más fuertes que los míos. Pero yo no tuve secuelas. Algunos sí los llegan a tener donde ya ni siquiera pueden llegar a procesar como antes lo hacían o a recordar cosas como antes lo hacían. Entonces es muy peligroso porque esto te puede dejar con efectos de por vida. Pues ahí está. Y hoy por hoy nos podrías decir, Víctor, si tienes miedo, ¿tienes miedo de salir a la calle, de que algo te pueda suceder? ¿Te sientes amenazado después de esto? ¿Conocen todo de ti absolutamente? Pues sí me deja ya con mucho más precaución. Y antes yo solía ser una persona radicalmente libre y me encantaba ir a cualquier lugar. Y nunca tomaba, digamos que... Sí, bastante libre, ¿no? Si quería ir a un lugar, iba y bla, bla, bla. Pero pues ahora sí ando con mucho más precaución. Siempre ando observando mis alrededores. Cuando estoy afuera o algo, sí voy a... O sea, cualquier cosa que me llega tiene que estar totalmente cerrada, aunque sea en un restaurante. Aunque sea en un restaurante, porque ahí también me llegaron varios casos. Y, por ejemplo, salir de noche o algo así, ahorita ni de broma, ni de broma. Entonces sí me dejó con una precaución mucho más fuerte que de lo que anteriormente vivía. Víctor, qué lamentable. La verdad que estamos contigo y queremos justamente que a través de este espacio, bueno, pues más personas sean conscientes allá afuera de que salir a la calle ya no es cosa fácil, que nos podemos exponer de pronto. Que decimos, sí, es que queremos salir con mis amigos, con las amigas, pero afuera existen estos riesgos. Y es también un llamado a atención para los padres de familia que, bueno, pues de pronto también hagan conciencia con sus hijos de decir que existen estas drogas, la escopolamina. Tristemente, bueno, pues la droga de la voluntad es conocida. Y que, bueno, pues esperemos que ya no se repitan esos casos. Así que con tu testimonio agradecemos mucho, Víctor, por esta valentía también de pronto levantarte y decir, ¿sabes qué? Voy a hablar acerca de esta experiencia que no fue tan grata para que el día de mañana ya no vuelva a suceder con más personas. Muchísimas gracias, Víctor. De nada, de nada. Pues ahí está. Pueden seguir a Víctor Thatcher a través de sus redes sociales. Me imagino que, bueno, va a estar más involucrado en estos temas. Y me imagino que lo va a seguir compartiendo, pues, con todos los usuarios. Pues muchísimas gracias, Víctor Thatcher, una vez más. Y, pues, bueno, esta información tan valiosa para todos los padres de familia y para nosotros también, amigo. Exactamente. Y con esto continuamos con más Geno y Saltillo.